Debido a las malas condiciones climatológicas que prevalecen desde el pasado jueves en el Valle de México, la inauguración del corredor turístico Guerrero Chimali se suspende hasta nuevo aviso. Las constantes precipitaciones pluviales registradas desde el pasado jueves 2 de octubre impidieron colocar las últimas piezas de la obra monumental Guerrero Chimali. Personal de la Fundación Sebastián y trabajadores del Ayuntamiento de Chimalhuacán acordaron que no existen las suficientes condiciones de seguridad para el ensamble de la escultura que mide 65 metros y pesa más de 600 toneladas. Coordinadores del proyecto señalaron que aún faltan por colocar cuatro piezas del coloso, las cuales formarán los brazos, escudo y arma del guerrero. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, un canal de baja presión continuará afectando durante las próximas horas la zona centro del país, ocasionando fuertes lluvias en el Estado de México que podrían alcanzar niveles de hasta 50 milímetros. Pese a las inclemencias del tiempo, esta mañana el gobierno municipal inauguró la primera etapa del corredor turístico Guerrero Chimali, conformado por un riachuelo y áreas verdes, donde se sembraron más de 9 mil plantas de diversas especies. La nueva área de recreación se encuentra abierta al público de manera gratuita a partir de este fin de semana. Dicha obra fue inaugurada en el marco del 172 aniversario de la erección del municipio de Chimalhuacán. ¡Venga a Chimalhuacán! Chimalhuacán TV